Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Qué análisis de sangre se pueden hacer en gatos? ¿Y para qué sirven? ¡Salud, felina! Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Los cuidados de un felino implican desparasitarlo y ponerle las vacunas necesarias. También darle una buena alimentación y llevarlo con frecuencia al veterinario. Además de esto, debes realizarle algunos análisis para saber cómo está la salud de tu amada mascota. Es por eso que en este video te hablaremos de algunos exámenes de sangre en gatos. Si no conoces mucho el tema, te invitamos a ver el video hasta el final. Que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, ya que constantemente estamos subiendo contenido. Además, regálanos un like, con el cual harás que el canal siga creciendo. ¿Qué sustancias de los gatos se pueden medir con los análisis de sangre? Hay algunos elementos capaces de ser registrados mediante los exámenes de sangre. Y entre estos están enzimas digestivas, hepáticas y renales. Este tipo de exámenes permite conocer el estado de salud de tu gato en lo que respecta a las enzimas digestivas. Las mismas se encargan de romper los polímeros que contienen los alimentos para que sean procesados por el intestino. Y te deja ver el estado de algunos órganos, como el caso del hígado o los riñones. Electrolitos y hormonas. Las hormonas son las encargadas del crecimiento del animal y otras funciones. Los electrolitos son minerales que contienen una especie de carga eléctrica, fundamental para que los mininos controlen sus músculos y nervios. Glucosa y proteínas. Otros elementos a medir son estos, y permite saber con exactitud cuándo requieren de suplementos naturales, o si la alimentación que el minino está llevando es la más indicada. Por otro lado, la glucosa ayuda a saber si el minino tiene diabetes o no. Pero, ¿en qué situaciones es importante hacer análisis sanguíneos en mi gato? Los veterinarios indicarán cuándo se debe realizar estos exámenes, ya que puede ser síntoma de alguna enfermedad. Y otros médicos veterinarios quizás lo hagan por prevención, haciéndole los exámenes una vez al año o cada seis meses. Todos estos estudios deben ser verificados por el especialista, para que él conozca la historia clínica de tu minino. Ya para ir finalizando, ¿cómo se realizan los análisis de sangre en gatos? Para esto se extrae la sangre del minino mediante una inyectadora con una aguja, extrayéndola de forma directa esta sangre, y luego se le aplican algunos químicos, con los cuales se van a obtener los resultados antes mencionados. ¿De qué forma puedo interpretar los resultados del análisis sanguíneo de mi gato? Una vez que tengas los exámenes, es mejor que los lleves al médico veterinario, ya que él va a saber de manera certera cómo están los niveles estudiados en el caso de tu amada mascota. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué análisis de sangre se pueden hacer en gatos, y para qué sirven. Si te pareció bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que yo te utilice cuando sumamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.